Deportes, COPE y Jaén, estar informado. ¿No lo traías de ningún sitio? No, hicimos sultán a Rafa Payán y vino el diplomático raso. No te puedo decir el momento, pero no sé si fue por alguna red social o algo. Alguien empezó en el marica, en el marica y... No, en el momento que se hicieron con la de agencia. Aquí somos olvidados. Está el jefecito, en Inilche. Aquí, como pasa en algunas administraciones, dar cargo es muy fácil. Lo damos a dedo, eso es una crítica que ha salido así. Son algo más de dos años ya, desde que Jonathan llegó aquí a Linares, en enero del 2014. 25 de enero del 2014, tengo yo por ahí apuntado. Antes lo he recordado con él. Algunos titulares que había de prensa, que había por entonces... Rosales viene para hacer olvidar la marcha de Cristóbal. Pues con todo el cariño del mundo, pero ¿quién se acuerda ahora mismo de Cristóbal? Entonces, mi pregunta para Jonathan es, ¿cómo has vivido estos dos años? ¿Esperabas? ¿Habías salido antes de casa? ¿Habías salido antes de Granada? ¿Habías estado en la cantera del Atlético? ¿Habías estado en Guijuelos? Pero, ¿cómo estás viviendo esta etapa de tu vida en Linares? Pues, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Sinceramente, yo creo que es verdad que había vivido fuera de casa, que había estado... Bueno, ya me fui con 14 años de casa, o sea que me dio tiempo a vivir mucho fuera de ella. Y yo recuerdo cuando se empezaron a hablar ya de que podía venir aquí, de que quizá había una posibilidad de firmar en Linares aquella Navidad. Y yo recuerdo que me metía yo a informarme de Linares, de tal, de tal, de... Bueno, a ver el vídeo, a ver... Y, claro, yo sabía que esto era la hostia, pero, claro, ni muchísimo menos te imaginas lo que es hasta que estás aquí dentro y hasta que vives y tienes la suerte, como pasó a mí, de llegar y vivir una liguilla como la de Sacuellamos, llegar y vivir el año de tercera que hicimos y la liguilla con la guinda del pastel que fue el ascenso ahí en Castellón. Lo he dicho muchas veces, puede sonar a que me gusta arreglar el oído, pero estoy en el mejor momento de mi carrera y en lo personal también estoy viviendo, pues, de la casualidad que esté aquí en Linares viviendo, yo creo que es la mejor etapa de mi vida. ¿Y tu mirada deportiva dónde está, Johnny? O sea, quiero decir, tú eres joven, tienes carrera por delante, no sé si esa carrera tú quieres hacerla más grande con el Linares y si eso no es posible, pues cambiar alguna vez de aire. ¿Llegar más lejos de dónde está ahora vivo? Porque esto son categorías, segunda vez, la tercera del fútbol, digo, por orden, ¿no? A ver, uno es joven y uno tiene ambición y uno quiere siempre mejorar en su trabajo y en cualquier aspecto de la vida. Sí que es cierto que ahora mismo plantearme algo fuera de aquí lo veo complicado porque, ya te digo, yo tengo aquí la vida hecha, estoy súper a gusto, me tratan muy bien, yo soy un liranense más aquí ya y es muy difícil. Yo, en caso de seguir prosperando y seguir subiendo, pues, deseo y quiero que sea con el Linares. Por ahora solamente pienso en eso, en el presente y no voy más allá. Háblame de, por ejemplo, el Linares Deportivo B, que de vez en cuando lo aumentamos aquí en la tertulia, está haciendo bajo mi punto de vista un temporada, independientemente del empate que ha sacado este fin de semana. Pero háblame de tu posible recambio, si por cualquier cosa pasase, que Álvaro está lesionado, tú te lesionas y el chico se lesiona. Tenemos a José Martínez y a Sergio García. ¿Los conoces? ¿Qué opinas de ellos? Sí, lo he visto. He visto algún partido de... Que no se nos viene idea de a Edu Osorio. Ya, pero estamos hablando de centrales, o sea, estoy diciendo en, digamos, el puesto natural de... Osorio es de la primera plantilla, ¿eh? Como central. Lo primero, si pasase casi... Sería el recambio natural, con Chico. El recambio sería Edu, porque se me ha olvidado antes comentarlo, pero Edu es, pues, bueno, pues, igual, los mejores futbolistas que nosotros de calle. Es un central con un futuro y un presente grandísimo. Y los centrales de José, los centrales del B, pues, sí que lo he visto alguna vez entrenar, lo he visto jugar, y yo creo que tiene nivel. Está claro que son gente joven, que estos son etapas y son categorías que hay que... Pero yo creo que con el tiempo y haciendo lo que se tiene que hacer en estos casos, que hay poco a poco, yo creo que sin duda podrían, sin problema ninguno, podrían suplirnos a cualquiera de nosotros. La última, Antonio, que nos vamos. ¡Uf! La verdad es que lo está dejando todo muy clarito, Jonathan. Un hombre... Sin darle mucho título, ¿eh? Sí, es cierto. Ni hacer mucha rotación. Ahora, recordaba en el momento de su fichaje, como la directiva y Torres, teníamos nuestro más y nuestro menos, porque la directiva quería apostar por gente de la provincia o gente de la casa, Torres estaba empecinado en el momento de su fichaje, de que el fichaje era Jonathan Rosales. Entiendo que tu afinidad con Torres debe ser total. Sí, sí. Torres para mí, pues, ¿qué os digo? Desde que llegué... Bueno, desde antes de llegar, desde que antes de firmar, pues muchas veces lo recordamos de coña. Yo no sé si hablaba con Torres antes de firmar aquí, pues, cuatro o cinco veces por teléfono fácilmente. Y desde que llegué, pues, mi afinidad es total. Y tenemos... Bueno, para mí, Torres me ha dado mucho. Lo tengo... Siempre solo estaré agradecido y... Y nada, espero poder seguir agradeciendo solo en el campo y... Que es lo que él supongo que quiera. Pues que así sea. Sintonía, Vais Santos, que nos vamos, porque ya hemos cumplido nuestro tiempo de opinión deportiva hoy en la cadena COPE. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Y a seguir luchando, a seguir batallando por esta afición que se lo merece. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Benito Banegas, hasta la próxima semana. Hasta luego. Profesor, si no tiene plan el próximo martes, le espero aquí. El martes voy a mirarlo. No, no tengo. Aquí estoy. Aquí estaré. Un abrazo al santo. Antonio Fernández Quero, gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. La próxima semana hablaremos de otra nueva victoria, en este caso, en casa del Betis B. Ya lo firmamos aquí con Jonathan Rosales. Lo has visto, lo has visto. Lo hemos visto, lo hemos visto. Lo mismo que tú has visto el penalti, yo estoy viendo esa victoria. Cuatro de la tarde, nos vamos. Cuatro de la tarde, nos vamos.